Estoy encargado de dar el taller CARIES, una enfermedad 100% prevenible. La idea del taller es acercarnos a la población, acercarnos a ustedes, tanto a la madre embarazada como al niño y al público en general, para que sepan diferentes pautas a tener en cuenta para evitar esta enfermedad. La CARIES es una enfermedad muy común, casi el 100% de la población mundial la tiene en la boca en algún momento de la vida. Pero es una enfermedad que también es 100% prevenible. Por eso, estas oportunidades son muy buenas para los odontólogos de acercarse a la población y poder prevenir la enfermedad antes de que se presente. Mañana a las 10 y media de la mañana vamos a estar en este taller por las redes sociales del Hospital Público Materno Infantil. Lo buscan en Facebook como Aria Operativa Norte, Hospital Materno Infantil. Vamos a responder todas tus preguntas acerca de la CARIES dental, tanto para los niños como para la mujer embarazada y también el público en general que se quiera sumar. En el último taller tuvimos más de 100 participantes, es un taller virtual y es la oportunidad que tienen para empezar a tomar conciencia sobre esta enfermedad y prevenirla. Es importante, uno tiene como imagen que el odontólogo se va cuando nos duele las muelas o cuando tenemos alguna enfermedad, pero es importante saber que podemos ir antes, podemos tener una consulta de control y esta es una oportunidad espectacular para hacerla. Van a poder preguntarnos acerca de cuándo empiezan a salir los dientes, cómo cuidar los dientes de los bebés, cómo cuidarse durante el embarazo, qué comer y qué no comer con respecto a la CARIES dental. Todas estas dudas se las vamos a sacar mañana. Así que súmense, es una oportunidad espectacular para ustedes y para nosotros de llegar a la población.